Estás escuchando el programa Tu Amigo Sisol, aquí en Estéreo Villa, 101.7, Sistema Metropolitano de la Solidaridad Sisol. Barranco, San Bartolo, Punta Negra, Pachacamac, Chorrillos, todo lo que nos escuchan aquí en Tu Amigo Sisol. Disculpen que estoy un poco agitada, es que el tráfico por la bicicleteada no nos dejaba pasar. Pero aquí estamos puntualmente con Tu Amigo Sisol, estamos con el doctor William Molina, no, estamos con el doctor Gonzalo Caballero. Él nos va a hablar de los temas, de los problemas de los oídos y de la garganta. Aquí en Tu Amigo Sisol tenemos para los que nos llamen paquetes, paquetes de atención gratuita en Sisol de Villa María del Triunfo. Una consulta oftalmológica, radiografía de columna, ecocardiografía, consulta urológica, profilaxis y despistaje de caries. También en paquetes Sisol de Villa El Salvador, atención en nutrición. Como les repito, aquí estamos con el doctor Gonzalo Caballero. Pero antes, antes, vamos a dar pase al mensaje del gerente general de Sisol, el doctor Víctor Choquehuanca. Muy buenos días. Hoy reflexionaremos sobre la salud como valor fundamental del ser humano al que tenemos la obligación de proteger desde la persona para disfrutar en plenitud una vida sana y ser útiles a la sociedad. Para apreciar su importancia, consideremos a la salud como un regalo muy valioso al que, lógicamente, sin que nadie nos lo indique, cuidaremos para prevenir cualquier daño que pudiera reducir su valor. Nadie en su sano juicio les cuidaría este bien valioso. Pero, ¿qué hacemos por nuestra salud, que es un bien mucho más valioso? Del ejemplo anterior, rescataremos tres conceptos. Valor, cuidado y prevención del daño. En el caso que nos ocupa, se traducirían en cuidado de la salud y prevención de la enfermedad. Cuidado de la salud y prevención de la enfermedad son los ejes fundamentales que, desde este nuevo Sisol, difundimos mediante un programa de campañas educativas, informando sobre los cuidados de la salud, con normas tan sencillas como lavarse las manos, cuidar la alimentación y acudir a los chequeos periódicos para actuar a tiempo. Si en los resultados se detectasen anomalías. Pero, además, asumiendo nuestro compromiso social con la población más necesitada, para la cual la enfermedad es un lujo que no puede asumir, se tiene el convenio Sisol, a través del cual el beneficiario de este convenio no paga ni un solo sol por atenderse en los establecimientos del Sisol. Y, más bien, desplegamos información por medios masivos de comunicación sobre educación y prevención de salud para alertar sobre enfermedades neoplásicas como el cáncer, cardiovasculares, enfermedades crónicas y degenerativas, y otras que pueden ser detectadas precozmente. Las campañas se complementan con la oferta frecuente de paquetes especiales de salud, que incluyen consultas y análisis médicos a costos muy reducidos. Todos los servicios promovidos por nuestros 31 establecimientos de salud de Lima y 7 en provincias, en estas campañas han atendido a miles de pacientes, respondiendo a nuestra convocatoria, porque entendieron que muchas enfermedades pueden ser prevenidas y ser detectadas a tiempo. Amigas y amigos de esta gran familia Sisol, finalmente recordemos que más vale prevenir que medicar. Llegamos de este lema a nuestro estilo de vida sana. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias por estar acompañándonos aquí en tu amigo Sisol. Doctor, queremos que nos hable sobre los temas de los problemas del oído, básicamente, qué problemas se presentan en el oído, qué enfermedades tenemos en el oído. Claro, evidentemente el oído es toda una especialidad. Otorrinolaringología es un medio, la estructura básica que se puede lesionar en las infecciones a repetición es el sistema de conducción de la audición. Dentro de las múltiples agentes que pueden causar una otitis media, a contrario que mucha gente puede pensar que son infecciones producidas por bacterias, la mayoría, más del 40, 60% a nivel de etiología de causante, son virales. ¿Qué significa eso? Evidentemente, virales significa que son causados por virus, ¿no? Y muchas de las señoras, madres, familias preocupadas, piensan, ¿no? Que una otitis media hay que tratarla con antibióticos. Y de ahí el mal uso de estos agentes que, si bien es cierto, usados adecuadamente, producen mejorías, cuando no están indicadas, producen efectos adversos. Todo medicamento que no es usado adecuadamente genera en el organismo reacciones adversas. Doctor, ¿cómo se manifiesta la otitis media? La otitis media, generalmente en la edad pediátrica y en la edad adulta, cursa con dolor, dolor de oído, ¿no? Asociados a los síntomas sistémicos que son más acuciosos en los niños. Fiebre, malestar general, irritabilidad. Le punza, es una punzación del oído. Exacto. Es un dolor agudo, ¿no? A nivel, este, de la región del oído, retroauricular, ¿no? Este... Y se asocia también con fiebre, malestar general. Con fiebre. Los síntomas sistémicos que son fiebre, malestar general, irritabilidad. Los adultos, este, son más, este, son más vívidos, ¿no? O sea, son más simples, notorios. Sin embargo, en la edad pediátrica, que es una de las consultas más frecuentes de esta patología, puede no ser así. Simplemente están irritables los niños, este... Porque ellos no saben decir que les duele. Vómitos, dolor... Ah, también se asocia con vómitos. Exacto. Vómitos. En los niños más frecuentemente. Incluso pueden pensar, este, muchos pediatras que, eh, cursan los niños con vómitos, diarrea, ¿no? Y el problema no... Que los medican para eso. Exacto. Y la medicación es por una gastroenteritis, una infección gastrointestinal. Pero cuando, eh, el problema no está ahí. Puede estar también en el oído, ¿no? Eso es uno de los, de los, de los, de los, los problemas que a veces tienen los, los médicos pediatras, los otorrinos, laryngólogos, eh, dedicados a, a lo que es la edad pediátrica, en detectar exactamente, ¿no? Dónde está, eh, de dónde está proviviendo los síntomas de, de los niños. Doctor, cuando a un niño se le presenta dolor agudo, a un menor, a veces las abuelitas, siempre con sus consejos, les ponen una especie de papel periódico envuelto en el oído. Ah, sí, sí. Y le fuman un cigarrito. Un cigarrito, claro. Y es una costumbre muy popular. Otras les echan aceite al ojo, gotitas de aceite caliente, para que les pase. Algunas milagrosamente les pasa. Claro. Les pasa ese tema, o sea, ya se curó con eso, ya, ya está curado el niño. ¿Qué piensa usted de esas prácticas? Que todavía se, se dan en muchas familias. Que no acuden al otorrino, que no acuden al médico. Quizás por, eh, falta de recursos económicos, eh, entonces, no, no. No tienen una orientación válida. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? ¿Qué pasa con eso? Bueno, este, sí, sí, he escuchado, he visto esas prácticas, ¿no? Lo que genera es una presión negativa, ¿no? Es este, es forma de cono, ¿no? Claro. Y lo que hace es, de repente, cuando hay tapones de cerumen, que es otra, otra, este, enfermedad o otra patología, este, descongestiona, por decirlo así, ¿no? Este, pero en sí es como un sintomático casero, ¿no? De momento, ¿no? Lo ideal siempre es, este, ante todo problema, este, que la madre pueda detectar en los niños de quejarse, se raja en el oído, están con fiebre y se raja en el oído. Este, acudir a un centro de salud, ¿no? Un centro de salud, tenemos acá el sistema de solidaridad, la especialidad de otorrino, y examinar, es un simplemente recostar al paciente, ponerle el otoscopio y ver cómo está la membrana timpánica, ¿no? Y ahí es donde, básicamente, hacemos el diagnóstico confirmatorio, clínicamente, por los síntomas, y a nivel semiológico, a nivel de los signos, encontramos una membrana timpánica inflamada, con cambios de coloración, y ahí es donde dedicamos la otitis. Estamos en vivo acá, 12 y 11 de la mañana, puede llamarnos al 288-1096 para sus consultas sobre los problemas que se presentan en el oído. Aquí hay una enfermedad que está hablando el doctor, el doctor Caballero, el doctor Otorrino, del CISOL de Villamaría del Triunfo. Este tema de las abuelitas y de las costumbres populares, ¿qué puede provocar en el oído del niño si no se atiende, si no se lleva a un especialista? ¿Qué le puede provocar al niño más adelante? De repente se le pasó la inflamación con eso, pero más adelante, ¿qué secuela le puede dejar? Lo que pasa es que la otitis media tiene clasificación, ¿no? Si se pasa la fase aguda sin tratamiento y el menor todavía presenta los gérmenes causantes de este problema, puede pasar una otitis crónica, con secreción crónica, y es asintomática, ¿no? Y una otitis que no ha sido tratada efectivamente, ¿no? Crónicamente puede generar problemas de audición, problemas de lenguaje, ¿no? La edad pico de esta patología es entre los 1 y 5 años, ¿no? Entonces el niño, a raíz de infecciones respiratorias crónicas, complicadas con otitis, otitis no tratadas, pueden devenir en problemas de comunicación, de lenguaje, de audición, ¿no? Este deterioro de la audición, es una hipocusia neurosensorial que llamamos nosotros. Y esto puede generar las consecuencias, esas son las consecuencias de una otitis no tratada, ¿no? Una otitis crónica. Una otitis crónica y siempre el chico va a tener problemas en el oído. Y la secreción que se acumula, ¿no? Va a causar la alteración de la conducción, ¿no? El sonido se transmite por un sistema de huestos y, al ver inflamación, ¿no? Entonces la estructura se pierde. Entonces el sonido no va a llegar a las neuronas que captan la vibración para traducir el estímulo a una señal de auditiva. Doctor, tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes. Aquí bienvenido a tu amigo César. ¿Cómo está? Le habla la señora Carmen de la Urbanización Pachacamá. Doctor, una consulta. Sí, dígame, dígame. Mire, yo tengo 58 años y entonces siempre me duele el oído de la mano izquierda, ¿no? Y yo me preocupo porque me da unos dolores un poquito así, medio soncito, y de ahí me regulariza el dolor y de nuevo me empieza fuerte. Y yo, usted sabe que esa luz es un problema que no, no cuándo solucionar. Y yo quisiera también preguntarle, porque he visto en la televisión que ya hay, este, podernos hacer la transferencia ya, y ahí donde la doctora, esa causita, le digo, quiero que me transfieran a este, a Sisol de Villamaría. Me dice, no, no, porque no hay una orden. Y yo he escuchado por la televisión que ya hay una orden para que me hagan mi transferencia a esa, a Sisol. Y otra cosa, tengo un niño de 8 años, un nieto, que no escucha mucho y siempre se queja del oído y tiene bastantes cositas marronas que le sacamos del oído. Y no sé cómo hacer con ese niño, por favor. Muchas gracias. Doctor, aquí le contestamos a Carmen y después pasamos a contestarle sobre el tema del convenio entre Sisol y salud. ¿Qué pasa usted primero? Sí, bueno, lo que usted me comenta, ¿no? Me gustaría saber cuánto tiempo está con ese dolor, ¿no? Puede ser, este, un dolor por un tapón de cerumen, un dolor por, este, una autitis que pueda estar presentando también. Ahora, en cuanto a su menor, ¿no? Este, esas secreciones es, básicamente, por las características que me comenta, es, me parece un tapón de cerumen, ¿no? Ahora, es, la recomendación es hacerle una inspección, ¿no? Determinar si efectivamente tiene ese tapón de cerumen, hacerle una limpieza y, posteriormente, hacerle pruebas de audición, ¿no? Hay audiometría, timpanometría, que determinarán si el problema es un problema orgánico a nivel de la caja donde están los huesecillos o un problema a nivel interno, ¿no? Porque hay el oído interno también. Y, este, eso sería inicialmente, ¿no? Son pasos que se, que se, se realizan para llegar a un diagnóstico acucioso. Sí, respecto al tema del convenio, señora Carmen, solamente está funcionando los que se atienden en, si son de Surquillo, si son de Camaná, si son de San Juan del Urigancho y si son de Chorrillos. Más adelante, vamos a hacer el convenio para que se atiendan acá en Cisol de Villamaría del Triunfo, de Villa El Salvador, a fin de que usted pueda atenderse. Primero, como saben nuestros oyentes, tienen que ir a su policlínico de salud para que el médico les otorgue un permiso, un pase, una transferencia. Pero, como le digo, en Lima Sur todavía no tenemos este convenio aplicado, pero ya se va a regularizar con el transcurso de los meses. Ahora, doctor Caballero, estábamos hablando sobre el tema de los oídos. ¿Desde qué fecha? ¿Desde que nacen? Ah, vamos a un corte antes y retornamos con el doctor Caballero sobre el problema de los oídos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!